Vamos a ver esa apuesta que le hizo en Cuenca el año pasado, pero se le lesionó el suelo. Por ejemplo, acá puede probar extremos que no sean tan rápidos o que te armen las diagonales. Vas a Cuenca y pones extremos rápidos, ya que por momentos te puedan hacer el igual. ¿A qué me gustaría? ¿Y tienes para jugar con un delantero o tienes para jugar con todos los delanteros? No sé cuánta experiencia tiene Agustín. Es el lujo, Barcelona. Creería que Rodríguez no tiene mucha experiencia, nueve uruguayos en la altura. Creo que solo juega en Uruguay. ¿Puedes ir con Bauman? Me encantaría verlo Agustín por su rapidez y su presión. Y obviamente me imagino que Fabián, el profesor, ya le estará hablando. Acá quiero explicar más. Oye, ese tipo, ¿cómo lo explico figuradamente Carlos Víctor? Es tipo imparable, ¿cómo presiona? Ya, pero sus características de delantero son diferentes a la de Fidosevky y a la de Bauman. Sí, los tres son los que son. Por tanto, quienes estén alrededor de él tienen que generar un volumen de juego que lo beneficie. Es distinto al de Bauman. Algo que decía Arturo y que me parecía muy interesante porque, por ejemplo, pensando otra vez en el Díaz Cortés, que gustó ese partido como un showrunel. La verdad que cuando tiene la pelota es muy difícil que no creen oportunidades de gol. El tema es todo lo que pasa después, pero con una línea y cinco. Porque a mí me pasó que en este partido, de verdad, si ya Velasco le representaba un problema a veces, que no te pasa mucho el ataque, cuando Barcelona requiere que te pase el ataque. Le quitaron a Donis y no tenía un apoyo. Entonces, cuando iba, le costaba. Y después del retroceso le costaba también. Entonces, fue un partido que fue durísimo para Velasco. Y me imagino una línea y cinco. Claro, la solucionas. Porto Carrero, a Donis. Claro. Líne cinco, tres centrales. Sí. Y pongo un cinco pico y los dos engañan. Pero mire, después... Jueguen a jugar. Diviértanse porque tienen extremos. Diviértanse por el centro. Eso es lo que a mí me parece que me faltó por verlo en... Me encantaría esa prueba. Pase prueba. Me pase prueba. Dale 30 minutitos. Eso es lo que quizás el otro día decíamos, ¿no? La línea de cinco. Ahora, Barcelona, por ejemplo, el día de mañana podría jugar con Cortés desde el inicio y con Bauman o Fiduiseuski. O con el mismo Rodríguez, si es que quiere jugar con un delantero. Otro partido se dé el lujo de poder jugar con Díaz desde el inicio, Fidel Martínez y el mismo Bauman o el mismo Agustín Rodríguez. O sea, tienes para escoger delanteros de distintas características por lo que los tienes y jugar en la altura con un planteamiento o con distintos jugadores y en el llano también con otros jugadores. Quiero que no se me olvide esto. Para mí, es uno de los jugadores que, para mí, de las mejores contrataciones del año que se echó en fútbol ecuatoriano, ojalá que pueda rendir porque realmente lo enviaron mucho, Titi Ortiz. Nos habíamos olvidado de Titi también. En comparación a otros volantes que están en esas zonas o volantes atacantes, yo creo que él, si estamos de 10, calificando de 10, debe estar en el 6, 5. Él todavía está lejos de la versión. ¿Jugando de qué, Pancho? Eso, chico. ¿Jugando de qué? Está jugando mucho por izquierda. Ahí voy. Él hoy, por la riqueza del equipo, él hoy tiene que jugar donde hay un hueco y no donde dio su nota más alta, que es jugando en un triángulo medio. Por eso digo, si es que recurre a jugar con 3-3, un volante central más dos interiores, y él puede jugar en el carril del 8, esa es su mejor versión. Hoy está ocupado. Barcelona tiene 2-10. No juega Barcelona con un 8. Bueno, ahí viéndolos un poquito, muy, muy, fijándome en el detalle, tampoco lo veo al nivel físico o de influencia de otros jugadores. Y eso era un poco lo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Que hay algunos jugadores que estarán recuperándose más, otros no estarán ni jugando, otros están con menos ritmo. A Titi sí lo veo con esa diferencia. Veo su calidad intacta, pero lo veo que está en un ritmo mucho menor a sus compañeros de la mayoría que vienen jugando. Entonces yo también creo que cuando se acomoda este tipo, es una estrella.